Robert Palmer y pues ya están aquí nuestros invitados nos trajo el Abraham muchas gracias a Abraham que nos lo trajo andaban perdidos por la ciudad pero ya están aquí la banda Black Oil ¿cómo están? buenas noches, ¿todo bien? hagan ruido por favor, que se note que ya llegaron está aquí, ahora sí que es la lira de Black Oil Duncan, el bajo grita algo, di algo say something hey everybody Mike, vocal, Michael Michael y Mike en la batería drums Black Oil estuvo con nosotros el día de allá en Circo Volador tocando con Ark Enemy y por los que no lo vieron no se lo perdieron, pues mañana van a estar otra vez ahí en Circo Volador empezamos, como aquí lo que menos tenemos es ser engreídos y vanidosos y soberbios vamos a asumir que algunos de la banda que nos escuchan no saben quién es Black Oil entonces rápidamente ah, si tú quieres el que hablas español y junto con Mike algo ¿de dónde es la banda? ¿cuándo se formó? ¿quiénes son? ¿y cuál es la música que tocan? ok la banda se formó en el año de 2006 en California yo soy de Brasil llegando a California conocí Mike y formamos la banda grabamos nuestro primer álbum nosotros mismos el segundo álbum fue producido por Logan Madder que es el mismo productor de Soulfly empezamos a hacer giras por South America fuimos para Brasil Paraguay tocamos también en Estados Unidos en festival como Mayhem Fest con Motorhead y acá en México estamos ya tocando acá estamos abriendo una familia bien grande acá tocamos en Hell in Heaven tocamos en Revolution Festival Ice Cream Metal Festival ayer tocamos con Archie NME que fue fantástico la gente fue o sea, tenemos que agradecer a las personas desde la organización a todos que están apoyando el evento que están vindo al evento queremos agradecer mucho a todos y ahí estamos somos Black Oil no sé si hoy somos más de México de Brasil de California pero acá estamos o del Nuevo América junto y bueno, Black Oil del planeta Tierra está aquí con nosotros como les dije tocaron ayer en circo estábamos muy contentos el circo estaba lleno y estuve esta banda ahí y mañana va a estar también se nos hace creer que Estados Unidos el estilo de vida americano es una maravilla todo el mundo es feliz todo el mundo está bien nooo este es Hollywood es un es un imagen falsa falsa, sí sí muchos problemas seguimos con problemas de racismo pobreza discriminación en cuanto el gobierno está gastando dinero con guerras buscando destruir hacer cosas malas gastando todos ¿sabes? recursos con guerras hay otros lugares que hay hambre como África pero no hay dinero para guerra pero no hay dinero para comida activa la economía y tenemos restaurantes en California en U.S. mira atrás del restaurante comida basura comida basura en otro país toda la gente necesita comida no hay razón pues ahora estamos muy felices porque acaban de aumentar el salario mínimo ahora ya son 63 pesos aproximadamente 5 dólares diarios por día es una vergüenza es como en Brasil un político en Brasil trabaja 3 días ganan casi 50 o 60 mil dólares por mes y no hace nada 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 en cuanto un maestro un maestro ganha menos de mil dólares por mes y la clave de un país es la educación la salud y la seguridad un país que no tiene eso su gobierno siempre va a estar rico porque la ignorancia del pueblo es la riqueza del gobierno ahí es donde el gobierno no te apoya en la cultura porque la cultura es una arma del pueblo creo que hay mucha corrupción en la política hay mucha gran bancos y corporaciones financian a estos políticos y no están realmente serviendo a la gente así que la gente está dejada y dependiendo del gobierno y las cosas están malas para mí creo que hay una increíble imbalanza en y no hay muchas personas que tienen muchas cosas y muchas ganas y muchas ganas y muchas ganas y quieren asegurarse que solo ellos tienen todo ese ganas y toda esa ganas y la ganas 1% bueno sí hay esa toda pero no creo que hay un gran agro en el mundo ahora donde todos tienen estos buenos intenciones pero hay muchos que piensan que se vayan que se encuentran Los ojos de Gaza ¿Estamos refiriendo a Palestina? ¿Qué pasa? Yo soy de Brasil, pero toda mi familia es de Palestina Mike es de Estados Unidos, pero su familia es de Israel Esta canción, estamos cansados de mirar lo que están haciendo con Palestina Lo genocidio que están haciendo con Palestina Y hoy está habiendo un cambio Hoy, apenas hoy Después de más de 60 años Tentando traer una falsa paz Y mostrando que los palestinos son malos Está feo eso Israel estaba haciendo un juego con todo el mundo Pero el mundo también está cansado No quieres más mirar este genocidio Porque cuando nosotros miramos y no hacemos nada Somos cómplices Estamos matando también Pero hoy no, hoy la cosa está cambiando Y Palestina está siendo libre Y Palestina va a conseguir ser reconocida como una nación en el mundo Y ya, ya basta de esta situación No podemos aceptar más esto ¿Tú qué opinas Mike al respecto? ¿Tú como judío? Yo pienso mucha gente tiene miedo de Israel No quiere hacer nada, no quiere decir nada O posiblemente quiere hacer algo Pero no sé qué Yo pienso Si toda la gente está junto Para una cosa Podemos hacer todo Ya Ok Pues este Estamos escuchando Este Todo lo que nos dice la banda de Black Oil Antes de irnos con esta rola Para escuchar Los ojos de Gaza Me estaban comentando Que están ya casi a punto De conseguir un distribuidor De su material aquí en México De su música Este Entonces no es tan fácil encontrarla Pero Si va a ser fácil para alguien Que ahorita en el Facebook Me ponga el nombre de dos de los integrantes De Black Oil para que se llene Si ve un CD Y una gorra Hemos recibido muchos mensajes Que les estaba yo comentando Que no se los vamos a leer todos Porque Primero se nos acaba el programa Y queremos oír otra canción Y segunda Este Les hacemos llegar aquí sus saludos Hay muchos comentarios en el Facebook Que nos van a decir Que dicen que están de acuerdo Con lo que ustedes piensan Y dicen Que tienen toda la razón Por aquí dicen que El gobierno tiene las armas Pero nosotros la razón Y dice que Saludos para todos Ustedes que Les gusta mucho como piensan Las ideas que tienen Ya me cayeron bien Estos Black Oil Los Black Oil saben Que más dice por aquí Ponchadas las rolas Eso es a lo que se refería El animal oscuro aquí Ponchado bien después del punch Ok Ok No están ponchadas Están poderosas Y que tienen buenas líricas Que van a ponerle más atención A sus letras A sus líricas Para ver lo que Lo que están diciendo Dicen que quieren la gorra Y alguien puso aquí Este Sus nombres Este Un saludo especial Para Mike Para Mike Black Y para Mike Y para Mike gómez también Y para Mike Black Y para Mike Black Richard Arabia creo Ahorita veo quien se lo ganó Ya se la llevaron Ya de inmediato Tenemos las respuestas Eh Qué más Pues todos son saludos Y queremos que antes de eso Este Ah dice el chino Contreras Para que les quede claro Dice yo quiero un disco de Black Oil me latieron chingón van a tener mercancía y van a rifar una guitarra una guitarra, sí, para todos que fueran a un show mañana guarda tu boleto que puede venir una guitarra ESP de Black Oil pues ahí los pueden encontrar gente muy sencilla, gente muy amable que se pueden encontrar en el circo, ahí van a estar vendiendo algunas de las mercancías merchandise de Black Oil y tienen derecho a participar en la rifa de una guitarra muchas gracias, bienvenidos a México los esperamos más ocasiones por acá mucha suerte mañana en el circo muchas gracias, esperamos para mañana nos vamos con Great Divide, pero antes dejamos de darle un aplauso a la banda que estuvo aquí con nosotros, hagan ruido, griten y chau chau